Y bueno, continuamos con más detalles de la noticia y por supuesto en los diferentes ambientes a nivel nacional es elemental evitar la propagación del nuevo coronavirus COVID-19 y de hecho las autoridades penitenciarias están tomando en consideración todas las medidas y están otorgando incluso charlas a los privados de libertad de los diferentes centros carcelarios del país que son pues bastantes a nivel nacional, 21 para ser exacta, de lo que deben y no deben hacer, sabemos que ellos no están expuestos a la información a los noticieros y a las redes sociales, entonces pues ellos deben informarse a través de las autoridades penitenciarias, aquí pues las imágenes de esas charlas que le están otorgando y ya usted puede observar entre ellos una distancia mínima de un metro que es la distancia física que debemos mantener todos, Aquí está también el refuerzo de las autoridades, de los agentes penitenciarios por supuesto ante esta situación para darle mayor seriedad a las circunstancias, en todos los esfuerzos están enfocados a evitar la propagación, sabemos que hay un cierto riesgo en los sistemas penitenciarios a nivel mundial por el hacinamiento de los reos, pues Mariscal Zavala no se queda pues exento de esto y hay la razón por la cual todos los reclusos deben conocer qué medidas tomar, el lavarse las manos que ha hecho la OMS tantas ocasiones durante 20 segundos, distanciamiento físico que es primordial, la utilización de la mascarilla, además si hay alguien que tenga los síntomas que lo haga saber a las autoridades para que inmediatamente pueda ser aislado, Aquí entonces la razón por la cual estamos informando estas charlas que se van a ir replicando a otros centros carcelarios del país para que todos podamos colaborar con la situación de la contención del nuevo coronavirus que en los últimos días ha tenido un repunte de casos confirmados como positivos en la nación. Nos acompaña Maybol Saucedo. Estamos en las afueras de Mariscal Zavala, inicialmente se había hablado de que acá se estaría realizando una requisa para los privados de libertad, sin embargo nosotros en estos momentos se encuentra el director del sistema penitenciario que nos explica qué acciones fueron las que se realizaron este día. El día de hoy nosotros realizamos, prácticamente se le dio finalización a una gira nacional, ya el fin de semana estuvimos en el área de Oriente y finalizamos también esa parte con el área de Cobán, nuevamente nosotros teníamos pendiente los dos centros donde alberga directamente autoridad militar y pues con toda la autorización de ellos nosotros venimos acá a realizar y a terminar lo que empezamos ya hace más de un mes, que es transmitir el mensaje donde todos los privados de libertad tengan calma y a verificar específicamente los protocolos de higiene y seguridad que debemos de tener ante la pandemia. ¿Qué medidas se tomaron entonces allá adentro? ¿No se realizó requisa? En este momento no podemos realizar una requisa por la cuestión de evitar al mínimo el contacto con toda la situación que está dentro, el hecho de tener 200 personas acá ya es peligroso para el mismo privado de libertad y nosotros estamos velando no solo por tenerlos a ellos dentro, sino por evitar que esto vaya a afectar directamente a los privados de libertad, porque también debemos de proteger sus derechos humanos. Claro, director, ¿cómo se encuentran los privados, sobre todo los que son mayores de 60 años? Pues en este caso a momento todos están bien, todos están bien, no hay ninguna persona contagiada más que algún malestar gripal, pero no todo lo que se ha estado murmurando dentro de los centros, de que hay una persona infectada, de que hubieron indicios, por supuesto cualquier fiebre ahorita alerta a cualquiera, pero las personas están bastante bien. Director, ¿cómo se está manejando el tema de que algunos abogados están ingresando y también pues que se había mencionado en algún momento que no era un abogado, sino que era una visita? ¿Ese tema para poder aclararlo? Pues de hecho nosotros estamos acá y constatamos eso frente a toda la población, yo estoy seguro que van a compartir información con ustedes de parte de nuestro departamento de comunicación social, pero las mismas personas nos han dicho, los mismos privados de libertad nos han dicho de que ellos no han permitido el ingreso de ningún abogado, ni tampoco que habían exigido algún recurso legal como la exhibición personal, porque ellos tienen conciencia de que esto los pone en peligro. Muchas gracias director por el detalle de la información y como usted observa, pues el personal que había ingresado, agentes del sistema penitenciario, pues ya se están retirando de este centro de reclusión mariscal Zavala, estamos del lado de la zona número 16, y es acá en donde se observa entonces, pues agentes del sistema penitenciario y en este caso pues el director que en estos momentos nos acompaña, además de algunas otras personas que están acá en las afueras, sin embargo pues las medidas del ingreso son bastante fuertes y no se está permitiendo, al menos ellos tuvieron que tener un protocolo también de utilización de guantes, mascarilla y también sanitización de zapatos para poder ingresar a este centro de reclusión, así que con esta información en cámara, Vilar Martínez, retornamos con ustedes al set principal. Excelente, gracias por la información, Mabel Saucedo, estaremos pendientes de más detalles, porque estas imágenes se van a ir replicando en las 21 prisiones a cargo del SP a nivel nacional, en donde hay 26,301 privados de libertad recluidos. Mabel Saucedo, estaremos pendientes de más detalles,